¡Kayraость no está abogada! Y surge la luz de la luz de las tardes inocentes. ¡Quiz! 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 ¡Quiz, ven! ¡Quiz! 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 ¿Qué leyes? ¿A la foto? Si, 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 si ¿Qué leyes de la foto? Si, la cámara va a decir bueno ¿Qué leyes de la foto? ¿Que leyes de la foto? ¿Se va a estar muy bien o no? No lo sé, es la gente que están llegando que es que es la foto No, es... ¿No? ¿Y eso? Es un bar No ¿Qué leyes de la foto? ¿Qué leyes de la foto? ¿Qué leyes de la foto? ¿Es el papel? ¿Están aquí? ¿Es la foto? ¿Quieres hacer el papel? ¿En dónde? ¿En dónde? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video